Hablemos de TCA. Una de las manifestaciones más características se da cuando hay una alteración en la forma que tiene una persona a la hora de comer, cuando el cuerpo no recibe los alimentos y energías que necesita o también cuando lo recibe de forma excesiva. Podemos hablar de anorexia, bulimia, sobrepeso y obesidad. Es importante tener en cuenta la manera en la que el sujeto percibe la imagen corporal. Cuando esta imagen no coincide con la realidad, estamos frente a una señal de alarma. A veces cuando una persona siente que su cuerpo no es el que desea tener o el que la sociedad impone, se empieza a dañar. Es importante saber detectar a tiempo, escuchar, acompañar y buscar ayuda profesional, porque normalmente las personas que transitan por un TCA no son conscientes de eso y tienden a rechazar todo tipo de ayuda.